Si no lo investiga uno, pues alguien tiene que estar investigando. Pero lo ideal es que el mismo profesional responsable sea la persona que esté investigando permanentemente. Es la única forma de avanzar como profesional. Bien. Entonces, el tema que he preparado es Fisiología de la Procesión Vegetal. Es un tema muy amplio. Voy a centrarlo. Bueno, el objetivo de esta ponencia es, bueno, comprender los procesos involucrados en la producción vegetal y plantear mejoras en la producción mínima. Bien. Sabemos por informaciones, por proyecciones, que la población está en aumento. La población tiene una tendencia creciente. Se calcula, pues, que para el año 2050 vamos a poblar la tierra con nueve mil setecientos millones de personas. Ese incremento de población al mismo tiempo también requiere de alimentos. Lo que quiere decir que en ese mismo ritmo también tenemos que producir alimentos. Se calcula, pues, que hay que aumentar la producción de alimentos en un cincuenta por cien. Conste que aquí yo no estoy considerando la pérdida de alimentos por exigencia del consumidor, por mal manejo de impuestos cosechas, por problemas de plagas en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos considerando que eso no se pierda. Bien. Entonces, debemos de producir un treinta por ciento más de alimentos en el mismo terreno. Es decir, en la misma área tenemos que incrementar producción. Bueno, hay que tener la deforestación, hay que reducir las emisiones de carbono que derivan, pues, de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, hay un reto, producir más alimentos. ¿Cuáles son los alimentos más consumidos en el mundo y sobre el cual se trabaja mucho en el tema de investigación? Los alimentos más consumidos en el mundo son, pues, el arroz, el maíz y el trigo, ¿no? Hoy en día estamos sintiendo, ¿no? La subida de precios. Brasil ha tenido problemas con la producción de maíz. Entonces, eso hace que el precio en el mercado mundial se incremente, ¿no? Y también, de alguna manera, eso favorece a los productores locales, ¿no? Porque un productor local de maíz, un productor nacional, pues, también recibe mejores precios, ¿no? Bueno, la contraparte es para el consumidor, pues, el maíz es ingrediente principal en la producción de carne de cerdo, de aves, ¿no? Entonces, por ahí el precio también sube y finalmente afecta la canasta familiar. Entonces, hay problemas con estos dos alimentos, básicamente, trigo y maíz, que son los que han incrementado precios. Bien, entonces, ¿cómo, de qué depende la producción de alimentos, de origen vegetal? ¿De qué depende esta producción? La producción va a depender, pues, de la radiación total incidente, esa radiación que nos llega, Bueno, de la radiación que logra interceptar las plantas, que logra interceptar las plantas y que van a ser utilizadas para el proceso fotosintético. De la eficiencia fotosintética, de cuán capaz es de aprovechar esa energía y convertirla en materia seca, en compuesto orgánico. Y finalmente, el índice de cosecha, ¿no? Que es el valor económico, que es lo que nosotros requerimos. Entonces, la producción de alimentos, de origen vegetal, básicamente, es dependiente de la radiación que nos llega y que es transformada por las plantas. La radiación total incidente es un factor que no podemos controlar, ¿correcto? Por lo tanto, dependemos de... O sea, la luz solar, el sol, nos ofrece esa radiación y no podemos hacer nada, no podemos ni aumentar ni disminuir, es lo que nos lleva. Lo que nos toca es aprovechar esa energía que llega a la superficie terrestre. Bien, para aprovechar mejor la radiación incidente, se ha mejorado la arquitectura de la planta, ¿no? Eso es fácil de observar en los cultivos de maíz. En los cultivos de maíz se ha mejorado mucho la arquitectura de planta. Las hojas son más erectas, lo que indica, pues, de que intercepta mayor cantidad de luz, ¿ya? Entonces, en ese tema se ha avanzado bastante, lográndose en muchos de los cultivos hasta el 90% de intercepción de luz, ¿no? Ese es un gran aporte para el incremento de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, es poco lo que se puede hacer con esta variable, toda vez que ya se ha mejorado lo más que se ha podido en este tema, ¿no? Luego tenemos la eficiencia fotosintética. En este tema es la que se está trabajando más hoy día, ¿ya? Se está trabajando mucho más. Aquí ya está entrando el tema de mejoramiento genético, está entrando el tema de la manipulación de genes, ¿ya? Para elevar esa eficiencia, ¿ya? Bueno, pues, actualmente estos valores alcanzan de 0.5% a 3%, por lo que se pretende elevar a niveles de 4% para el caso de las plantas del tipo C3 y hasta 6% para el caso de las plantas tipo C4. Bien, y el índice de cosecha no es más que la relación, ¿no? Entre producto cosechado o producto económico de interés y la biomasa producida, ¿no? Este índice actualmente va a depender mucho del cultivo, pero se está alcanzando valores de hasta 0.6, ¿no? De hasta 0.6, lo que es un buen indicador. El frijol canario, por ejemplo, está en 0.35, 0.40, ¿no? Va a depender mucho del cultivo, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los aspectos fisiológicos que están relacionados a la producción vegetal? Hay tres aspectos fisiológicos que participan directamente o están involucrados en el tema de la producción de alimentos. Tenemos la fotosíntesis, la respiración y la partición de los fotoasimilados, ¿ya? Entonces, son los tres procesos o eventos fisiológicos importantes que definen la producción vegetal. Bien. Hablar de fotosíntesis, hablar de respiración, hablar de producción vegetal es hablar también de... ...o de entender qué es lo que ocurre en la planta. ¿Por qué es que la fotosíntesis puede ser eficiente o ineficiente? ¿No? Este es un corte de una hoja, ¿no? Aquí podemos observar los estomas en la parte interior, en el embés de la hoja. Y entonces, tenemos que entender que por los estomas se produce la salida de agua, la salida de vapor de agua, y también se produce el ingreso del CO2. Pero el ingreso del CO2, para llegar hasta los cloroplastos, ese ingreso no es sencillo, hay resistencia. ¿Ya? Por eso aquí se habla de resistencia estomática o su inversa, que es conductancia estomática. O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para el CO2 desplazarse por los estomas y alcanzar los cloroplastos? Aquí hablamos de la resistencia estomática, el estómago. Hablamos de la resistencia mesofílica, del mesófilo. O conductancia mesofílica también, ¿no? Entonces, hay resistencia, y en la medida en que los estomas se cierran, en la medida en que éstas se cierran, y éstas se cierran pues porque quieren impedir la pérdida de agua. Pero al mismo tiempo de impedir la pérdida de agua, pues también impiden el ingreso del CO2, ¿no? Y eso le va a ocasionar problemas a la planta. Bien. La fotosíntesis consta de dos fases. Tenemos una fase fotoquímica y tenemos una fase bioquímica. O también llamadas, pues, reacciones lumínicas y reacciones de carboxilación. La fotosíntesis, como sabemos, esto ocurre en el cloroplasto, ¿no? En el cloroplasto. Pues aquí tenemos la fase lumínica o fase química o reacción lumínica, ¿no? En donde se captura la energía radiante a través de los filacoides, ¿correcto? Donde los productos finales de esta reacción tenemos el NADPH y el ATP, ¿no? Tenemos el agente energético y el agente reductor, que son los compuestos que van a migrar hacia el estómago y cloroplasto para dar inicio al ciclo de calvin y benzo. ¿Verdad? Bien. Bien. ¿Qué problemas hay en la fotosíntesis? Y por eso me interesa un poco en compartir, ¿no? En compartir conocimientos adquiridos. La enzima 1,5-ribulosa-bifosfato o el compuesto 1,5-ribulosa-bifosfato esta enzima puede actuar como carboxilasa y entonces favorece la fotosíntesis o puede actuar como oxigenasa y favorece la fotorespiración, ¿no? La que va a producir compuestos orgánicos es la fotosíntesis y la que va a perjudicar la formación de compuestos orgánicos es la fotorespiración, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que se da principalmente en las plantas del tipo C3. Ahora ¿Por qué es que se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque la rubisco la 1,5-ribulosa-bifosfato tiene mayor afinidad por el oxígeno tiene mayor afinidad por el oxígeno Entonces, cuando hay disminución de CO2 en el interior de la célula la ribulosa actúa con la oxigenasa y entonces se promueve la fotorespiración. Entonces, este es un tema muy estudiado en los últimos tiempos, ¿no? Y, pues, también aquí se está intentando disminuir esa afinidad por el oxígeno hacer que sea mucho más que tenga mayor afinidad hacia el CO2, ¿no? Bien Cuando ocurre la fotorespiración esta es una vista no sé si se logra visualizar pero el proceso fotorespiratorio ocurre en tres órganos tenemos el cloroplasto en los peroxisomas y en la mitocon Entonces, cuando la ribulosa-1,5-bifosfato reacciona con el oxígeno se van a formar dos compuestos un 3-fosfoglicerato y un 2-fosfoglicolato Este fosfoglicolato es la que va a desplazarse a difundirse va a alcanzar los peroxisomas aquí va a formar peroxido de hidrógeno que rápidamente tiene que ser eliminado por las enzimas catalasas para evitar daños en las células esta migra hacia las mitocondrias y luego aquí hay una en las mitocondrias donde se produce la pérdida de un CO2 o sea, la fotorespiración implica pérdida de CO2 en presencia de la luz entonces aquí en la mitocondria allí se produce la liberación del CO2 de esa pérdida y nuevamente hay que regenerar hay que la célula utiliza energía para recuperar compuesto para recuperar compuesto ya para formar nuevamente un 3-fosfoglicerato que nos permita continuar con el ciclo de calvin y benzo pero lo que se observa acá los investigadores lo que observan aquí es que hay un desgaste de energía hay un desgaste de energía la pregunta hasta ahora sigue siendo pero si esto es negativo entonces ¿por qué las plantas no han desaparecido? intentan encontrar la explicación o sea, ¿cuál es la razón por la que aún persiste o existe la fotorespiración? aún no tenemos respuestas exactas todos son supuestos bien entonces en la fotosíntesis cuando hablamos de fotosíntesis tenemos que hablar de tres mecanismos concentradores de CO2 o hablar de tres tipos de plantas las plantas del tipo C3 las plantas del tipo C4 y las plantas del tipo K las plantas tipo C3 son aquellas plantas pues cuyo compuesto orgánico inicial es un compuesto de tres carbonos en las plantas del tipo C4 el compuesto orgánico inicial es un compuesto de cuatro carbonos y en las plantas K su particularidad es que estas fijan carbono en la oscuridad bien aquí vamos estamos observando una vamos a hacer una planta del tipo C4 en las plantas del tipo C4 el evento fotosintético se da en dos espacios dos tipos de células tenemos la célula del mesófilo y tenemos las células de las vainas envolventes en el caso de las plantas del tipo C4 el aceptor el aceptor del CO2 es el fosfenol piruvato ¿no? y es carboxilada por la fosfenol piruvato carboxilanza entonces aquí este piruvato va a tomar el CO2 y no va a formar el compuesto que puede ser o malato o aspartato que son compuestos de cuatro carbonios este malato o aspartato van a migrar hacia las células de la vaina envolvente ¿ya? van a liberar aquí el CO2 y aquí se inicia el ciclo de cal ¿no? en el caso de las plantas C4 el piruvato tiene mayor afinidad por el CO2 y casi nula afinidad por el oxígeno o sea no hay problemas con el piruvato así tengamos escasez de CO2 bien en las plantas tipos las plantas CAM ¿no? metabolismo ácido de las calzulancia estas plantas se caracterizan pues por tener los estomas abiertos en el día y cerrados en la noche en el día pues capturan el CO2 aquí tenemos las reacciones que se dan ¿no? vemos aquí y son almacenados como ácido málico en las vacuolas como ácido málico en las vacuolas en el día este ácido málico almacenado en las vacuolas pues van a convertirse en malato y van a liberar CO2 que va a dar inicio a el ciclo de cal ¿qué ocurre con las plantas del tipo C4 y las plantas del tipo C3? cuando las condiciones ambientales cuando la temperatura tiende a elevarse fíjense en la gráfica cuando la temperatura tiende a elevarse aquí tenemos la tasa de asimilación líquida CO2 asimilación fotosintética de CO2 en el caso de las plantas del tipo C4 observamos que la temperatura para que pueda afectar esa tasa de asimilación neta de CO2 tendríamos que llegar a temperaturas de 45 grados para afectar la temperatura se incrementa y también la actividad fotosintética se incrementa ¿qué pasa con las plantas del tipo C3? las plantas del tipo C3 su tasa fotosintética es baja es baja y cuando la temperatura aumenta esta aún disminuye ¿ya? pues eso hace la diferencia en cuanto a la productividad ¿no? las plantas C4 son las que producen más y las plantas C3 son las que producen menos porque las plantas C3 repasando un poco presentan el problema de la fotorrespiración las plantas C4 no la presentan aquí tenemos otra variable otro factor medioambiental ¿qué ocurre con la concentración intercelular de CO2 ¿no? las plantas del tipo C4 fotosintetizan aún teniendo valores muy bajos de CO2 intercelular a diferencia de las plantas del tipo C3 el tipo C3 requiere de mayor concentración intercelular de CO2 pero también ¿qué diferencias hay? observamos que en la medida en que incrementamos la concentración de CO2 intercelular la actividad fotosintética también se incrementa ¿no? por eso es que en Europa trabajan mucho con este tipo de plantas ¿no? y ahí hablamos de los abornamientos carbonados ¿por qué? porque en la medida en que enriquecen el ambiente de CO2 ellos han observado y obtienen rendimientos espectaculares ¿no? y eso es lo que observamos aquí ¿ya? o sea en ambientes controlados con incremento de CO2 las plantas tipo C3 aún con problemas de fotorrespiración pueden incrementar rendimiento bien ¿qué ocurre con las plantas cuando hay un exceso de luz un exceso de radiación entonces en esa organización planta a nivel celular ¿no? vamos a observar la presencia de carotenoides esta es una capa de protección ante el exceso de luz aquí hay un filtro de energía de tal manera que esa energía va a ser disminuida para pasar al clorofil A y finalmente dirigirse hacia el centro de reacción aquí hay traslado de electrón ¿no? ahora estos carotenoides aquí tenemos la gráfica esos carotenoides son la viola santina santófilas son santófilas este grupo la ceaxantina y la anteraxantina aquí en esta gráfica se puede observar aquí en esta en esta línea observamos la luminosidad a lo largo del día la luminosidad a lo largo del día y cómo va variando cómo va variando la formación de la viola santina de la ceaxantina y la de anteraxantina ¿no? entonces a las 10 11 de la mañana más o menos el contenido de viola santina disminuye pero se incrementa la ceaxantina y la anteraxantina estos son protectores son santofilas protectores protectores de el exceso de luz ¿ya? bien cuando la planta fotosintetiza en el día ¿no? esos compuestos orgánicos formados pueden ser utilizados inmediatamente o pueden ser almacenados ¿no? aquí podemos observar tenemos el ciclo de calvin acá las triosas fosfato triosas fosfatadas ¿ya? aquí hay estas triosas salen hacia el exterior se convierten en sacarosa y la sacarosa va a migrar para ser utilizada en ese momento por la planta para su crecimiento o para almacenarla ¿ya? directamente en granos en tubérculos o para el crecimiento de raíces tal pero pero ¿qué pasa cuando hay exceso de compuestos orgánicos? cuando hay ese exceso aquí podemos ver la ruta lo va a almacenar en forma de almidón entonces cuando no hay mucho trabajo metabólico en la planta ese excedente la almacena como almidón entonces si nosotros nos dirigimos a un campo de cultivo a eso de las 5 o 6 de la tarde y hacemos medición de contenido de almidón vamos a encontrar que el cloroplasto tiene alto contenido de almidón ¿correcto? bien ¿qué pasa por las noches? en la noche la planta tiene que seguir trabajando tiene que seguir respirando tiene que seguir con sus actividades metabólicas entonces todo lo que la planta ha almacenado en este caso lo ha guardado como almidón esta tiene que ser redoblada y nuevamente convertida en sacarosa para seguir trabajando para seguir trabajando para seguir con el ritmo de crecimiento o de almacenamiento esta parte en mi opinión es interesante saber esta cuestión porque que pasa si yo observo por ejemplo que en la tarde mi planta en las hojas no hay o hay un bajo contenido de almidón almacenado o sea significa que no está guardando mucho significa que está consumiendo demasiado y por la noche va a consumir lo poco que quede y eso puede afectar la producción entonces para mí este aprendizaje esto lo aprendí también es interesante e implica que nosotros como profesionales del campo pues aprendamos un poco a determinar esta es una práctica simple que cortar la hoja aplicarle luego en el laboratorio y evaluar a través de manchas la cantidad de almidón o la zona con contenido de almidón es importantísimo para poder definir por qué las cosechas son altas o por qué las cosechas están bajas nos da una cierta idea de cuán buena o cuán deficiente puede ser nuestra cosecha bien tenemos que buscar la eficiencia de las fotosíntimas en esa conversión de la radiación en biomasa de la energía total del 100% de la energía solar que llega a la tierra el 50% se pierde y el 50% va a llegar de las cuales una parte va a ser reflejada hay una pérdida de 15% otra parte se va a perder como calor otra parte se va a perder por el propio metabolismo de la planta se calcula que pierde el 20% con metabolismo y finalmente el 5% queda almacenada como carbohidratos entonces aquí hay un término que se utiliza mucho en el tema de producción vegetal que es la eficiencia de uso de la radiación o sea qué tan eficientes son las plantas transformando la energía solar en compuestos orgánicos entonces aquí tenemos que la eficiencia de uso de la radiación indica la capacidad de convertir la energía solar interceptada en biomassa bien ¿cómo determinamos la eficiencia de radiación? aquí es una fórmula que es fotosíntesis líquida sobre la radiación fotosintéticamente activa incidente ya esa es la relación y la fotosíntesis líquida es la diferencia entre la fotosíntesis bruta menos el desgaste de la respiración sumado con la fotorespiración esa diferencia nos arroja la fotosíntesis líquida la eficiencia de uso de la radiación pues va a variar en función a la edad de la hoja el número de hojas a la arquitectura de la planta y a otras variables más que pueden estar influyendo bien aquí les muestro algunas eficiencias de uso de la radiación de algunos cultivos fíjense ustedes aquí la caña de azúcar presenta una eficiencia de 4 gramos de materia seca producida por cada megayoule de radiación fotosintéticamente activa el maíz está con 3.4 el arroz con 2.7 el girasol con 1.3 la soya con 1.2 las leguminosas en general con 1 ustedes pueden observar que la caña de azúcar y el maíz son plantas que corresponden al tipo C4 son plantas que no presentan fotorrespiración o si la presentan pues esta es no es notoria a diferencia de las restantes que son las plantas del tipo C3 entonces esto es lo que los fisiólogos observan esto es lo que se observa sobre esto se trabaja ¿no? ¿por qué no llegar a 4? o sea el girasol ¿por qué no llegar a 4? la soya ¿por qué no llegar a 4? la leguminosa ¿por qué no llegar a 4? ¿no? en el caso de las leguminosas parte de la baja eficiencia es explicada porque en las leguminosas la planta lamentablemente tiene que alimentar a las bacterias es decir los fotoasimilados que la planta está produciendo no sólo es para la propia planta también es para esas bacterias que están capturando nitrógen ¿no? entonces eso explica por qué es que las leguminosas tienen una baja eficiencia de uso de la radiación ¿qué factores afectan a la eficiencia de uso de la radiación? tenemos el estadio fenológico ¿en qué etapa está la planta? el contenido de nitrógeno la relación fotosíntesis nitrógeno la disponibilidad de agua el déficit de presión de vapor la temperatura y la relación fuente dren bien vamos a ver según el estadio fenológico en este caso la eficiencia de uso de la radiación es máximo en plantas anuales cuando éstas alcanzan su máxima expansión foliar es decir cuando una planta alcanza el máximo de su desarrollo foliar e inicia su proceso reproductivo en ese momento está alcanzando el máximo nivel de eficiencia ¿ya? en ese momento va a invertir ¿no? todos esos fotosintatos que se están produciendo se van a dirigir hacia los drenos hacia los lugares de almacenamiento ¿no? y ya no a la parte vegetativa ¿ya? y conforme la planta va madurando la eficiencia de uso de la radiación también disminuye porque la hoja madura ya no trabaja consume ¿no? el nitrógeno aquí hay una muestra ¿qué pasa cuando tenemos un suelo deficiente en nitrógeno? ¿no? fíjense aquí en el maíz la eficiencia es 1.5 y en el arroz 0.5 con deficiencia en nitrógeno ¿y qué ocurre cuando hay un abastecimiento adecuado de nitrógeno? el maíz pasa de 1.5 a 1.75 a 2 mientras que el arroz fíjense ustedes pasa de 0.5 a 1.4 o sea prácticamente está doblando ¿no? la producción de materia seca por ello es que las mejores respuestas las vamos a encontrar en las plantas de tipo C3 a las aplicaciones de nitrógeno ¿por qué mejores respuestas a la aplicación de nitrógeno? porque todos ustedes saben pues que el nitrógeno está relacionado directamente con la fotosíntesis el nitrógeno es componente de la clorofila componente de muchas proteínas que están involucradas en el transporte de electrones ¿no? entonces eso hace pues de que cuando haya deficiencia de nitrógeno entonces también hay escasez de formación de la 1,5 rigurosa bifosfato si hay carencia de esta enzima de la rigurosa 1,5 bifosfato se puede producir en la planta se puede producir daños fotooxidativos ¿ya? que significa pues que los electrones excedentes producidos en la fase lumínica ¿no? esos electrones que son procedentes del NADPH van a reaccionar con el oxígeno y con la clorofila y van a provocar finalmente escandaduras en la plan repetimos en la fase lumínica o en la fase química se producen dos compuestos se producen el ATP y el NADPH el NADPH son los dos compuestos que se están formando en la fase química y en los tilacoides el NADPH entonces estos van a migrar hacia el estroma para participar del ciclo de Calvin el ciclo de Calvin la inicia la 1,5 ribulosa bifosfato esta cuando se da inicio a este ciclo todo lo producido en la fase fotoquímica va a ser utilizada en este ciclo pero ¿qué pasa? ¿qué ocurre? si esa cantidad de ribulosa es disminuida hay menor producción de ribulosa entonces el excedente el excedente de estos compuestos sobre todo de NADPH que es la transportada de electrones esta va a seguir liberando electrones en el interior esos electrones pueden reaccionar con el oxígeno que hay en el interior o con la clorofila las va a destruir y eso es lo que finalmente va a conducir a las quemaduras en las plantas ¿no? se le llama escaldadura ¿ya? entonces una escaldadura no es más que la producción menor de rubisco y el exceso de electrones producidos en el interior el siguiente factor que afecta la eficiencia de uso de la radiación es la disponibilidad de agua sabemos todos sabemos ¿no? que cuando hay deficiencia de agua hay déficit de agua ¿no? vamos a disminuir el área foliar y si disminuimos el área foliar para evitar la transpiración estamos también reduciendo al mismo tiempo la superficie fotosintética tenemos menor superficie fotosintética y por lo tanto menor producción de alimento ¿no? asimismo se va a disminuir la conductancia estomática es decir el ingreso del CO2 se va a ver afectado es decir la resistencia estomática se incrementa ¿ya? o sea disminuye la conductancia estomática y se incrementa la resistencia estomática también la falta de agua va a afectar el ángulo foliar o sea las hojas van a cambiar su ángulo ya no es lo mismo tienen que protegerse de la radiación se enrollan se pega más hacia el tallo ¿ya? o sea la planta va reaccionando frente al problema también esa falta de agua va a incrementar la relación masa radicular y masa foliar entonces vamos a encontrar una planta con mayor masa radicular porque la planta tiene que explorar mayor perfil de suelo a fin de conseguir agua eso también conduce pues a una disminución en la absorción y transporte de los nutrientes se incrementa la fotorrespiración es decir si no está ingresando CO2 lo único que va a hacer la planta es fotorrespirar no hay más tiene que fotorrespirar y eso afecta aún más la producción de elementos y afecta aún más a la eficiencia de uso de la radiación finalmente la deficiencia hídrica es más dañina en etapa vegetativa para la eficiencia de uso de la radiación ¿por qué? en etapa vegetativa porque allí se va formando toda la maquinaria que luego va a trasladar nutrientes hacia las zonas de almacenamiento el otro factor es el déficit de presión de vapor el aumento del déficit de presión de vapor disminuye la eficiencia de uso de la radiación entonces cuando hay cuando la homea relativa tiende a disminuir tiende a disminuir hay plantas que presentan alta sensibilidad estomáquica es decir estas plantas apenas observan que la humedad ambiental está disminuyendo rápidamente ciertos estomas a pesar de que puede existir agua en el suelo ¿no? un cultivo clásico en esto es el cultivo zapallo el cultivo zapallo hace el mediodía tiende a cerrar los estomas y la soja se cae entonces a veces nos acostumbramos nosotros a verlo eso como normal ¿no? o sea eso es normal pero que eso no es normal o sea algo hay que hacer algo que parece normal ¿no? hay que ver qué cosas se pueden hacer para evitar eso ¿no? por ejemplo ¿no? como ya en una empresa en Guaraz por ejemplo había una empresa que hace el mediodía regaba las plantas vía río por aspersión ¿no? un poco para disminuir esa esa baja humedad ambiental ¿no? entonces lo que hay que entender es que si los estomas se cierran eso hay que entender o sea en eso tenemos que estar bien claro si los estomas se cierran lo que se está perjudicando es el ingreso de CO2 y si perjudicamos el ingreso de CO2 estamos afectando la actividad fotosintética y finalmente estamos afectando el uso de esa radiación esa eficiencia tiende a disminuir otro factor es la temperatura son factores que afectan a la eficiencia de uso de la radiación temperaturas entre ciertos límites de 10 a 20 grados tienen un impacto positivo en la eficiencia de uso de la radiación y temperaturas mayores entre 30 y 40 ya afectan ¿no? ¿por qué se afectan? porque ese incremento de temperatura ya favorece a la producción de enzimas relacionados a la respiración ¿ya? o sea con 30 y 40 la planta su mayor actividad en ese momento es respiración y fotorrespiración el otro factor es la relación fuente-dreno ¿no? a mayor relación fuente-dreno se estimula la eficiencia de uso de uso de la radiación es decir si aumenta la demanda del dreno se promueve una mayor actividad fotocentérica y entonces mejora la eficiencia de uso de la radiación ¿ya? entonces aquí también aquí es importante esta parte porque cuando hablamos de fuente-dreno ¿no? estamos hablando de una zona productora y una zona consumidora entonces tenemos la fuente y el dreno entonces las hojas son las fuentes en ese momento y los renos vienen a ser pues las semillas si hablamos de maíz la semilla de maíz si hablamos de papa los tubérculos de papa ¿no? entonces en la medida en que tengamos más alimento o perdón más producto en formación como la papa tubérculos o maíz granos ¿no? hay una tendencia a promover mayor actividad fotosintética ¿ya? hay una tendencia a promover mayor actividad fotosintética pero también cuando se produce ese desplazamiento o ese movimiento de fotosintratos hacia los drenos las hojas que son fuente también van perdiendo nutrientes los nutrientes son derivados hacia los drenos y en ese momento se puede afectar la eficiencia de uso de la radiación bien entonces si nosotros queremos mejorar esta cuestión de la relación fuente-dreno muchas veces lo que se busca es que la hoja se mantenga más tiempo verde ¿no? o sea hacer que las hojas estén más tiempo verdes para que sigan fotosintetizando y sigan alimentando sigan abasteciendo de reservas o de fotosintratos hacia los drenos ¿no? en el caso de la papa lo ideal es que la papa la planta de papa la planta se mantenga verde por más tiempo ¿no? de tal forma de que siga fotosintetizando y así siga trasladando fotosintratos hacia las zonas de almacenamiento hacia los verdes ¿no? por supuesto que la planta hay que tenerla sana porque si está enferma tiene problemas de plagas enfermedades pues también eso va a afectar a la eficiencia de uso de la radiación bien ¿cómo mejorar la eficiencia de uso de la radiación? ¿qué hacer? ¿no? pues aquí hay algunas algunas indicaciones de lo que se puede hacer ¿no? o de lo que ya se viene haciendo tenemos la optimización de la distribución de la radiación solar a lo largo del 12 copa aumento del desempeño fotosintético la fotorespiración y el factor de especificidad de la rubisco transferencia de metabolismo C4 para C3 y los cultivos asociados bien entonces ¿cómo optimizar la distribución de la radiación solar a lo largo del docel o copa de la planta? entonces aquí en el caso del maíz se ha trabajado bastante se ha mejorado la inclinación de las hojas y eso está permitiendo que más luz ingrese y llegue hasta la parte inferior el cultivo de la calle es un claro ejemplo de cómo la luz llega a alcanzar casi hasta la base por eso es que la caña de azúcar es uno de los cultivos que más materia seca produce por ese mejor aprovechamiento de esa energía radiante o sea hay una mejor distribución de esa radiación a lo largo de la planta si nosotros observamos esta las plantas de maíz por ejemplo antiguamente eran así hojas planas entonces cuando tenemos hojas planas esa energía radiante solo va a quedar en la parte superior y para la parte inferior no va a llegar o va a llegar una luz muy débil que no va a favorecer a la actividad fotosintética no va a favorecer fotosíntesis aquí y entonces podríamos tener hojas parácitas o sea hojas que no estén produciendo si no estén consumiendo lo que la parte superior está formando eso es importante observar en todos los cultivos frijol papa camote tomate zapallo pepino pepinillos es importante observar si la luz está llegando a toda la planta o no si hay hojas inferiores que están en oscuridad o están recibiendo muy poca luz prácticamente esas hojas están consumiendo lo que la planta entera está produciendo entonces estamos frente a plantas o hojas parácidas otra otra acción que se puede hacer es aumentar el desempeño fotosintético para ello hay que hacer lo siguiente tenemos al cultivo se le somete adrede a condiciones de baja radiación existiendo alta radiación es decir hay alta radiación pero la vamos a someter a baja radiación ¿qué significa someter a baja radiación existiendo alta radiación? en este caso significa aumentar la densidad de 100 ¿correcto? entonces colocamos más plantas por unidad de área de esa manera disminuimos esa intensidad esa radiación ¿correcto? pero no hay que olvidar que si yo incremento densidad es porque tengo plantas con mejor disposición de hojas porque si yo incremento densidad y tengo hojas planas hojas horizontales pues voy a generar un problema ¿ya? esto se tiene que evaluar ¿ya? hay que evaluar pero es una forma de mejorar la eficiencia de uso de la radiación ¿ya? también en este caso hay que mejorar la formación de clorofil hay que incrementar la formación de clorofila ¿y cómo se incrementa la formación de clorofila? añadiendo más nitrógeno pero este nitrógeno tiene que ser aplicada de manera racional bien distribuido bien distribuido por ello ustedes pueden observar que en los sistemas de río por goteo los rendimientos que se obtienen son altos en comparación a los ríos por gravedad ¿por qué? porque en el sistema de río por goteo pues hay un abastecimiento continuo de nutrientes y ese abastecimiento continuo de nutrientes dentro de todas de nitrógeno lo que se está haciendo es favorecer la formación de más clorofila y si formamos más clorofila de hecho que vamos a tener mayor actividad fotosintética y finalmente el rendimiento se va a incrementar luego tenemos sobre alta radiación aquí es aumentar la tolerancia al estrés hídrico o sea hay que someter a la planta al estrés hídrico al estrés luminoso al estrés térmico hay que incrementar los contenidos de vitamina C ya son recomendaciones aplicaciones de vitamina C aplicaciones de poliaminas de carotenoides de antocianinas de compuesto fenólico glutatión o sea cuando tenemos alta radiación esto es parte de las técnicas que nos permite mejorar el desempeño de la planta en condiciones de alta radiación la fotorespiración y el factor de especificidad de la rubí entonces sabemos que la fotorespiración es un problema entonces ¿qué hay que hacer? hay que incrementar el CO2 en el estroma del cloroplast ¿qué hay que hacer? hay que mejorar la conductancia estomática reduciendo la luminosidad y la temperatura para crear un microclima que permita la apertura estomática y reducir la fotorespiración entonces aquí la alta sensibilidad estomática al detrido de presión de vapor favorece la fotorespiración entonces aquí este es un trabajo ya de tipo genético lo que se está intentando es mejorar la especificidad de la rubisco a través de la transferencia de genes pasar de 9 a 200 moléculas de CO2 por cada molécula de oxígeno o sea actualmente está en 9 hay que pasarla a 200 de tal manera que hay menos chance de que la rubisco pueda tener afinidad por el oxígeno la otra que se viene trabajando esto ya está trabajando o sea los países desarrollados lo están trabajando están tratando de incorporar ¿no? genes de las plantas del tipo C4 para los tipos C3 ¿no? ya están consiguiendo por ejemplo en el arroz el tipo de arroz ya están logrando han conseguido está en la fase de laboratorio aún no está lanzada ya han logrado convertirla en C4 o sea tener comportamiento de C4 entonces esa es la tendencia por eso los fisiólogos estudian y estudian y estudian de tal manera de que hay que encontrar soluciones a los problemas existentes otra oportunidad es la de los cultivos asociados este es un tema que yo estoy trabajando la de los cultivos asociados entonces con los cultivos asociados la idea también aquí es mejorar esa eficiencia radiación ¿no? entonces hablar de cultivos asociados es hablar de más de un cultivo en la propiedad pueden ser dos, tres, cuatro cultivos va a depender mucho del arreglo que se pueda dar a esos cultivos maíz frijol un tema muy trabajado café plátano bastante trabajado café yacón ¿no? bien yo les voy a mostrar acá este es un resultado de un trabajo de investigación esto fue hecho en café fíjense ustedes presten atención a esta parte ¿no? y por eso la importancia del tema de investigación bueno y aparte pues hay que disponer de equipamiento ¿no? porque si no tenemos equipamiento también no podemos imaginar nada fíjense que aquí se ha evaluado la tasa de asimilación neta de carbono conductancia estomática tasa de transpiración déficit de presión de vapor en planta de café café arábica bajo sombra bajo sombra ustedes saben que el café es una planta del tipo C3 una planta del tipo C3 ¿ya? en Brasil bueno hay dos sistemas de producción ¿no? el sistema monocultivo que es efectuada por las grandes empresas de gran mayoría y los cultivos de café en policultivo o consorciados o asociados ¿no? en este caso esto es un trabajo hecho en un cultivo asociado entonces ¿qué se comparó? aquí se comparó café apenosol o sea café monocultivo un café bajo la sombra de yuca o sea allá las plantas de yuca son altas son de 3-4 metros café bajo la sombra de plátano igual los plátanos son de 5 metros de altura y café bajo sombra de palmito ¿no? observen ustedes los valores de la tasa de similación de carbono es decir esta es la fotosíntesis líquida esta es la fotosíntesis líquida observen y esto fue evaluado hacia el mediodía hacia el mediodía porque la idea fue ver qué pasa hacia el mediodía qué pasa con el tema fisiológico del café hacia el mediodía fíjense ustedes café a pleno sol 1.93 fotosíntesis líquida con la sombra de yuca 4.78 mucho mejor que a pleno sol y con la sombra del plátano 8.1 fíjense ustedes estamos hablando casi de 4 veces más en comparación al café a pleno sol y con palmito 5.10 entonces o sea ¿qué demuestra aquí la investigación? demuestra pues que el plátano es una planta muy buena como sombra para el café para el tema de formación de compuestos orgánicos es decir para la fotosíntesis líquida o fotosíntesis net y si observamos las demás variables la conductancia estomática conductancia estomática fíjense ustedes la conductancia estomática fíjense a mayor valor mayor conductancia entonces aquí también observamos que mayor conductancia hay con la sombra de plata ¿qué más observamos? fíjense ustedes esto es lo interesante de la investigación y por eso es que uno va aprendiendo la única forma de aprender más y más y más es investigando y por supuesto como digo disponiendo de equipos de medición porque si no hay equipos realmente no aprendemos aquí tenemos la transpiración y observamos que la transpiración es mayor con la sombra de plata ahora es lógico porque si está con sombra no tiene necesidad ninguna necesidad de cerrar los estomas y eso explica por qué es que la fotosíntesis líquida aumenta ¿se dan cuenta? porque es mayor hay una relación o sea pierde más agua es cierto pierde más agua pero no lo está perdiendo en vano su actividad fotosintética mejor entonces ese es el resultado fíjense ustedes ¿no? de un cultivo asociado de igual manera cuando hagamos cultivos asociados para maíz frijol ¿no? maíz camote no sé o sea debemos de contar con equipos de medición para evaluar qué tan bueno o qué tan malo puede ser una asociación de cultivo ¿no? ahora por supuesto que aquí yo solo estoy mostrando los datos fisiológicos hay más estudios sobre esto ¿ya? hay más estudios sobre esto ahora solo estoy mostrando esta parte y aquí tenemos otro trabajo de cultivos asociados café yacón el café con yacón el yacón que conocemos en Perú entonces la idea es convertir esta energía radiante lo más que se pueda en materia seca en compuesto orgánico en alimento entonces cuanto más aprovechemos esa energía radiante será mejor para nosotros porque nos da la opción de producir más alimentos y también de mejorar los ingresos económicos ¿no? esta es otra experiencia este es otro trabajo de investigación también se echó en Brasil los dos son hechos en Brasil ¿ya? fíjense ustedes aquí el yacón ha sido sembrado debajo del café o sea intercalado en los espacios en blanco ha sido sembrado el yacón ¿ya? y en la zona esta donde se ha sembrado es una zona este del clima cálido o sea es caliente ¿ya? pero el yacón responde bien a ese sombramiento ¿ya? o sea no necesariamente tiene que estar en la sierra o en zona fría o sea podemos implementar alguna técnica ¿no? para producir el yacón en este caso con el café en este caso la tesis fue probando distanciamiento de siembra con 20, 40 y 60 y ustedes se pueden fijar aquí pues pueden observar que el mayor rendimiento se obtuvo con 20 centímetros ¿ya? y el rendimiento fue de 4.687 kilogramos por hectárea ¿no? lo que le genera al productor un ingreso bruto de 1.464 dólares ¿no? entonces aparte de aprovechar mejor esa radiación esa energía también se está favoreciendo la mejora económica del productor esa es una cuestión que en el Perú o en la costa peruana no lo hacemos o sea en la costa peruana estamos acostumbrados al monocultivo ¿no? y cuando hablamos de agricultura familiar o sea en mi opinión en la costa peruana no hay agricultura familiar en mi opinión ¿no? lo que hay son pequeños empresarios ¿no? parceleros de 5 hectáreas 3 hectáreas que solo siembran un monocultivo un agricultor familiar no es monocultivo un agricultor familiar es agricultura diversificada ¿no? bien este es el equipo este equipo cuesta 60.000 dólares este es el equipo que nos permite medir la actividad fotosintética de la planta transpiración conductancia estomática concentración interna de CO2 una serie de variables involucradas con el proceso fotosintético muy bien les agradezco a ustedes por su atención y estoy eh si vamos a pasar al ciclo de preguntas la primera pregunta es de Milagros Torres ingeniero buenas noches eh se ha visto que cultivos antes que se sembraban solo en la costa ahora también se están introduciendo en la sierra tendrá que ver algo la intensidad de luz al uso del cambio climático a ver no sabría responder si es cambio climático no lo cierto es que hay zonas en las que nunca se sembró el cultivo y de repente alguien lleva la siembra y la planta pues encuentra condiciones que ha habido cambio en el clima bueno si ha habido cambio en todo este transcurrir desde de los años no 40 50 años pues el clima ha cambiado no pero yo no creo que por ese cambio de clima ese cultivo haya respondido o sea lo que pasa es que repito estamos acostumbrados a tener un cierto número de cultivos y trabajamos sobre eso y nunca llevamos cultivos nuevos no entonces hay que llevar un cultivo y hay que ver cómo responde esa es la experiencia por ejemplo del yacón o sea el yacón allí en la zona donde se ha experimentado es una zona caliente pero bueno alguien tiene la intención de ver cómo funciona pues positivo o negativo hay que llevarlo si funciona bien excelente y si no funciona pues a seguir probando ok segunda pregunta de Daniel Escobar buenas noches ingeniero una consulta al haber mayor transpiración en un cultivo eso afecta en el desarrollo radicular de una planta a ver cuando una planta transpira más o sea lo que está influenciando o influyendo en la transpiración es el ambiente ¿correcto? el ambiente si el sistema radicular es muy reducido es muy reducido esa pérdida de agua no va a ser compensada con el sistema radicular pequeño entonces si hay un mayor desarrollo radicular pues el abastecimiento de agua va a ser mayor y la planta resistirá mejor pues ¿no? eso es ok la siguiente pregunta de Ángel Carrillo Fernández ingeniero buenas noches ¿de qué manera podemos identificar de que un cultivo frutal no está recibiendo la cantidad idónea de luz solar? no 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 entendí la pregunta a ver ¿de qué manera podemos identificar de que un cultivo frutal pereinifolio no está recibiendo la cantidad idónea de luz solar? a ver en el tema fisiológico o sea para responder preguntas de ese tipo ¿no? requerimos de medición o sea si yo no tengo equipos de medición yo no podría decir si está llegando lo adecuado o no lo adecuado ¿no? cada tipo de planta o sea las plantas del tipo C3 cada tipo de planta tiene un nivel máximo de tolerancia a la radiación o sea no todas son igual ¿no? entonces tendríamos que buscar información con respecto a ese cultivo ¿correcto? y luego a través de un equipo de medición ¿no? medir la cantidad de luz que está llegando y luego verificar si lo que llega es lo adecuado o lo inadecuado eso es ok la siguiente pregunta de Daniel López ingeniero buenas noches en una producción en invernadero se puede modificar la intensidad de radiación solar para mejorar el rendimiento del cultivo a ver cuando hablamos de invernadero o sea invernadero 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 es un ambiente controlado totalmente controlado es un invernadero entonces si nosotros tomamos como referencia los invernaderos que hay en Europa ¿no? donde la luz se controla ellos controlan la intensidad de luz ellos saben que intensidad es la adecuada para el cultivo y por fases por fases por etapas ¿ya? entonces si hablamos de ese tipo de invernadero hay o sea hay un control total de la producción vegetal en esos ambientes pero si yo estoy hablando de un invernadero entre comillas en Perú que es un ambiente en el que yo solamente le pongo maya a Rachel y digo que es invernadero ¿no? va a favorecer a la planta si es que esta por ejemplo este es afectada por encima de un valor o sea lo que quiero que quede en claro es para para todos nosotros porque yo también o sea yo tampoco soy un soy un experto en el tema todo es aprendizaje ¿correcto? y todo es a través de equipos ¿ya? y de información entonces tenemos que saber hasta qué intensidad de radiación la planta marina café lo que sea tolera por ejemplo si yo digo café ah el café con 150 si está por encima de 150 hay problemas ¿no? por eso es que se hizo el trabajo de sombreamiento con plata ¿por qué? porque sin sombreamiento hacia el mediodía el café cierra los estomas cierra los estomas definitivamente ¿ya? entonces ahorita no recuerdo el punto ¿ya? pero con el sombreamiento la planta no cierra los estomas eso quiere decir que esa radiación que está llegando fue disminuida por la presencia de la soja de plata y la luz y la luz que atravesó es suficiente para que la planta pueda fotosintetizar sin problema algún eso es ok la última pregunta de Miguel ¿se puede modificar algunas plantas C3 asimilando a plantas C4 y qué cultivos se pueden asociar en el Perú? a ver si una planta C3 la puedo convertir en C4 bueno esa es una cuestión ya de manejo en laboratorio o sea ahí está trabajando mucho la ingeniería genética ya en lo que ya manejo a nivel de genes transferencia de genes toda esa cuestión ¿no? ahora cuando hablamos de cultivos asociados en lo posible hay que alternar una planta de tipo C4 con una planta de tipo C3 ¿no? porque la planta de tipo C4 debe generarle sombreamiento ¿ya? para disminuir la radiación y la planta C3 pueda encontrar un ambiente más amén más agradable o con mejores condiciones para su desarrollo fotosintético ¿ya? eso sí o sea pero igual o sea como les digo repito hay bastante que trabajar en este tema ¿ya? el tema de cultivos asociados en el Perú siempre se hizo pero o sea nunca por lo menos yo nunca he visto evaluaciones de tipo fisiológico cosa que sí ocurre en Brasil o sea en Brasil ustedes revisan las tesis y todas las tesis todas es de tipo fisiológico entonces hay mayor argumentos para poder aclarar dudas ¿no? entonces hay mucho por aprender jóvenes que se ha no 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 Gracias.